Hola y ae gente, bueno, llegamos a Prama, eso es lo que quería presentar, estamos en Mosconi, más o menos a 2700, obviamente el sonido por ahí no va a salir bien, pero bueno, eso es lo que quería presentarles. Vino para hacer la barba, así que en un ratito nos van a tener acá, me van a peinar, a cortar el pelo y a hacer toda la barba, la barba argentina que todos estaban esperando y bueno, les voy a mostrar un poquito el local para que conozcan. Bueno, y volvemos un ratito. Bueno gente, estoy acá en Prama con el capo, con Lea, que me va a pintar la barba, como ustedes ya vieron anterior. Bueno Lea, vamos a poner la barba. Vamos a hacerlo, bueno, volvemos un ratito, les voy a mostrar un poco adentro mientras me hace la barba y bueno, nos vemos en dos minutos. Chau. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero que quede peor algo. Listo, vale. Pues la barba, vamos a pintar, vamos a pintar, vamos a pintar. Vamos a algo. Vamos por la barba, caí de ver, vamos por la barba. Vamos por la barba. ¡Soy Santa Clauso! ¡Estaba pirámico acá! ¡Soy Santa Clauso! ¿Cómo me ves laburando así el día de hoy? ¡No se me paga mi lujo! ¡Decígalo! ¡Alo, viste! Así se hace, hay que pagar las apuestas. ¿Eh o no? ¡A ver, los dos puntos! ¡Qué grande de cartelero! A ver, ahí acá, acá, acá está. A ver, mira, ahora fotos, vamos a una serie de fotos. ¡Cuidá ahí! ¡Ale vamos! Bueno, gente, apuesta es deuda, así que ya pagué mi apuesta. Lea me pintó celeste y blanco, como yo había prometido, obviamente. A todos los que querían, acá está. Y nos vemos un ratito desde los estudios de Fefi y... ¡Chao! ¡Wow! ¡Guía, eh! Bueno, de vuelta acá a los estudios de Fefi. Bueno, como prometido, como he dicho, la barba celeste y blanca, para todos los que dudaran. Y bueno, vamos a las noticias de esta semana. ¡Suelta la viñeta, Diego! Bueno, arrancamos esta semana, episodio 6, hablando del VAR. Sí, o video referee. Si es bueno, si es malo, solamente con el tiempo vamos a saber. La verdad es que hace rato que el fútbol debía ya haber implementado algo electrónico adentro de sus reglas. Pero, como siempre, FIFA cambios muy, muy, muy para adelante. No va a usar el VAR en todos los casos, como ya han dicho. Así que, resta esperar a ver si el VAR va a funcionar. O va a ser como en la última implementación del Mundial, donde la idea era chequearse la pelota. Entró, no entró, pero ¡oh! ¡Mira vos! ¡Pasó un metro! Y ahí sí tenemos la visualización. La segunda noticia es que Cristiano Ronaldo ganó el quinto Balón de Oro de su carrera. El premio The Best de FIFA. Ahora está mucho más cerca de igualarse como Messi. Dentro de esta gran premiación, la más esperada entre los jugadores. Neymar, infelizmente, no ganó su Balón de Oro número uno. Pero bueno, resta esperar a que Messi se lesione y Cristiano Ronaldo pierda una pierna. Y por ahí, sí, Neymar por ahí puede ganar. Alentamos para eso. Noticia número tres. ¿Se acerca la fiesta de Fefi? Sí, se acerca la fiesta de Fefi. Vamos a tener la presencia de Prana haciendo el show de pelos. Donde todos se podrán colorear los pelos, hacer loqueos y cosas maravillosas. Más información vamos a trayendo en las próximas semanas antes de la fiesta. Así que, si tu club no reservó su mesa todavía, habla con el legado, habla con el técnico. Y vení a la fiesta de Fefi vos también. Vení a participar con nosotros de esta joda loca que vamos a tener el 8 de diciembre. Y en el espacio de convenciones fronteras, allá en Camino de Cintura, va a estar excepcional. Así que, mucha gente, muchas jodas, varias bandas y la presencia de Brazucar que va a estar ahí con todos ustedes. Además de todos los premios que todos ya conocen, que entregamos todos los años. Noticia número cuatro. ¿Se acerca el final del torneo? Con ello, las tablas de goleadores están cerrando. Si vos no sos suscrito, premio todavía. Corré, andá a Fefi.com.ar, agarrá tu suscripción y hay una sorpresa. A todos que están mirando este video, no se olviden. Dale un me gusta, acá abajo. Suscribite al video. Y comenta por qué yo tengo que regalarte una suscripción premio. Regalarte una suscripción premio. Tengo que regalarte una suscripción premio. Así puedes ver la tabla de goleadores. Que en el torneo de sábado vespertino ya van con 130 goles. Valentín Mancuso, de Asociación Marandona Costa. Categoría 2004. Sí, 2004. 130 goles. Así que restan tres fechas, cuatro fechas para el final del torneo. Sí, sí. Él llega a ultrapasar el goleador del año pasado que convirtió 158 goles. ¿Será? ¿Será que alguien podrá superarlo? No sé. Sí, vos solamente vas a enterarte de si sos suscripto premium de fefi.com.ar. Una otra noticia y muy importante. Se acerca la Copa Federación. Sí, Copa Federación. Solo para ellas. Un torneo solo para las chicas que hacemos allá en Federación. Con la presencia de equipo de fefi, equipos de todo el país. Además de invitados de Paraguay, Uruguay y Brasil. Ojalá. Vamos a traer las transmisiones en vivo de estos partidos a todos los que quieran acompañar. Además, las chicas se llevan grandes regalos. Es un torneo increíble. Además de poder disfrutar las termas. Y vamos a traer todo eso en exclusiva para ustedes. Bueno, gente. Este fue el Brazooka News número 6. Yo con la barba pintada. Muchas gracias a todos. Solamente por la barba pintada. Dale tu me gusta. Compartil el video. Dale. Seguimos creciendo. Y otros desafíos van a aparecer. El Brazooka va a estar acá con ustedes todas las semanas. Un beso grande. Chao.